Hola, muy buenas tardes mis suscriptores, bienvenidos a mi canal Cocinando con Verti H&M. Pues la receta de hoy va a ser una deliciosa sopa de res. Aquí tengo la carne ablandando de res. Ya con los condimentos, le eché chile, cebolla, ajo machucadito, le eché culantro de pata desde ancho, culantro de fino y ya tiene todo, casi en mente los ingredientes para que vaya agarrando sabor la carne de res. Es costilla de res, aquí está, miren, costilla de res. Aquí tengo todos los, todos los vegetales que le voy a echar. Tengo elote tierno, de este es camote. Camote. Y le voy a echar pataste. Zanahoria, zanahoria, papas. Y le voy a echar también vainitas tiernas. Como pueden ver, mis amores, estos quineitos los voy a cocinar aparte para acompañar la sopa. Aquí tengo los otros ingredientes y los voy a echar a la sopa de res. Aquí está la yuca, ya peladita y partida. Aquí está el ayote tierno, ayotillo tierno. Y este es cilantro que le voy a echar a la sopa también para que agarre más sabor. Y le voy a echar consomé, magui, sabor y color. Y le voy a echar especias también y cubitos para que agarre más sabor, cubitos magui. Ok, mis amores, entonces vamos a esperar que se ablande la costilla de res. Y ya está hirviendo, ya está ablandando. A esta costillita de res le eché también para que se ablande más rápido y no gaste mucho gas. Le eché ablandador. Un ablandador es un colorcito que hace para que la carne se ablande rápido. Bueno, mis amores, entonces vamos a seguir el proceso. Ok, mis amores, aquí voy a pelar el patate para echarle la sopa de res. Va a ser una sopa bien deliciosa. Una sopa orgánica que no le hace daño a nadie. Es un alimento para fortalecerse el cuerpo y la sangre. Un alimento muy especial y muy exquisito. Ya pelé el patatillo. Está pelado. Ahora voy a pelar las papas. Aquí está el camote que le voy a echar a la sopa. Vamos a pelar, a sacarle toda la cascarrita que tiene encima. A dejarlo bien peladito. Ok, mis amores, ahora voy a lavarlo bien lavadito. Las verduras hay que lavarlas bien lavadas para que no vaya a ir ninguna bacteria. Bueno, esta ya está lavadita. Luego la voy a partir en pedacitos. Ya está partida, miren. Vamos a echarlo aquí con la yuca, regueltito. La zanahoria la vamos a partir en pedacitos. A echarle a la sopa. Ok. Esta sopa va a quedar bien deliciosa. Vamos a dar una lavadita. Me gusta lavar bien las verduras porque esto es muy importante, lavar las verduras. Vamos a pelar ahora la papa. Ok, mis corazones, aquí estoy terminando de pelar la papa para la sopa de res. Sopa de costilla de res. Y eso va a ser el alimentar nuestro estómago, mis amores. Recuerden suscribirse al canal de Mercy, Cocinando con Mercy HN. Recuerden compartir el canal con sus amigos para que se suscriban. Para que se levante este canal. Para que se suspenda este canal. Y lo vean todo el mundo entero. Ok, mis amores. Ahora vamos a partir las vainitas. Estas vainitas tiernas se le cortan los pedacitos de aquí. Las esquinitas se le van cortando. Se le cortan las esquinitas. ¿Le cortan las puntas? Las puntas, sí. Estas se las he echado entera las vainitas. Estas ahorita se le van a echar a la sopa. Son vainitas tiernas. Miren, mis amores. Esta sopa va a quedar deliciosa. Es una sopa alimenticia. Que levanta hasta los muertos. Gran alimento. Ok, ok, mis amores. Va a quedar delicioso esta sopa. Espero que les guste esta receta deliciosa que estoy haciendo en este momento. Esta sopita es buena hasta para los enfermos que están en cama. Que no quieren ni levantarse de la cama. Se ponen bien animaditos. Porque es un gran alimento. Es muy importante tomar sopa. Porque la sopa lleva muchos nutritivos. Lleva verduras bastante. Y la verdura es buena para el cuerpo. Esta que es? Este es? Aquí está pataste. Miren, mis amores. Ya lo estoy partiendo en pedacitos. Para echarle a la sopa. Este corazoncito aquí se le quita. Miren. Se le van quitando soparadoncitos. Para que quede el puro pataste. Esta sopa va a quedar bien sabrosa, mis amores. Es una delicia. Este pedacito no, porque tiene corazón aquí. Y ya está este pataste. Ahora vamos con el elote. Ajá. Vamos a echar el elote tierno. Elote. Elote tierno. Para que le dé más sabor a la sopa. Nomás. A la harina lavadita. Para que le hagan los pelitos. Estos elotitos salen con unos pelitos. Y este es a tarde. Para que no le vaya a molestar la garganza a uno. A los pelitos a ellos le queda trabajo una garganza. Tiene que ir bien antihielo y todo esto. A verdura. Ahora vamos a partir el elote. En pedacitos pequeños. Miren, mis amores. Ahí están. Ahí están. Ahí están, me he partido. Miren, mis amores. Vamos a echarle otro más. A hacerle otro elote más. Otro elotito más. Es bien delicioso estos elotitos. Lleva apio. Piernitos. Este apio. El apio ya lo eché. Vamos a lavarlo. Miren, lavadito. Para que le hagan los pelitos. Esto está en los pelitos. Aquí está en la cárcel. Miren, mis amores. Aquí está en la cárcel. Para que no vaya a quedar. Miren. El ostillo tierno. Ya está. Aquí, mis amores. Ahora ya está toda la verdura. Ahora vamos a dar pelado loquinego. Voy a poner aquí. Después les voy a mostrar todo. Una de las por el barro. Ok. Mis amados. Mis amadas. Amigos y amigas. Ahora voy a pelar los guinegos. Esto se llama. Hay gente que le dice banana. Hay gente que le dice guinego. Nosotros aquí en este país, en Honduras, le decimos guinegos. Pero en otros países le dicen banano. Y ahora vamos a pelarlo. Porque esto lo voy a cocinar aparte. Aparte en otra ollita. Para que sirva de bastimiento para la sopa. Y luego me voy a hacer un arrocito blanco para acompañar la sopa. Y ya lo voy a hacer también. Yo estoy esperando que se ablande la costilla de res. Para que se ablande la sopa. Para que se ablande la sopa. Para que se ablande la sopa. Y ya lo voy a hacer. Con estos raspaditos que estoy haciendo. Dejadé la mancha. Ok. Mis amados y mis amadas dos amores. Mis corazones lindos. Miren. Así estoy pelando otro bananito. Otro bananito. Para acompañar la sopa. Esto sirve de bastimiento. Esto es. Algo que no le daño a nadie. Estos bananitos verdes. Aquí están. Miren. Ya están bien. Miquitos. Ya les hagué todas las manchitas que tienen encima. Se raspan bien raspaditos. Para que queden bien afiaditos. Ok. Ya están los bananitos. Bien lavados. Miren. Bien lavaditos. Vamos con otro banano. Banano de la compañía estándar. Ahí está. Qué lindo bananito. Estos bananitos los compré. En el supermercado de la colonia. Compré todos los vegetales. Todos los compré en el supermercado de la colonia. Para hacer esta rica sopa. Ahí venden productos frescos. En la colonia. Ok. Bueno. Vamos a pelarlos todos. Porque cuando ya he cocinado. Es un poquito este bananito. Todos los voy a pelar. Ok mis amores. Ahora voy a echarle la cebolla. Al aceite caliente. Primero se le echa la cebollita. Bien partidita. Miren. Peñitos pequeñitos. El aceite se pone a calentar en el caldero. Primero. Y después se le echa la cebollita. Ahora le voy a echar. Chilito picado. Chila relleno. Vamos a echar el arrozito ahora. Vamos a reír bien el arroz. Y me queda un arrocito blanco que voy a hacer. Para acompañar la sopa de rey. Bien lavadito este el arroz. Se mueve bien movidito. De la manera que el arroz se fría bien sufreído. Aquí tengo calentando el agua. Que le voy a echar el arroz. En el porrón está el agua calentando. Para que el arroz no quede masoso. Que quede bien suertecito el arroz. Tiene que sofreírse bien sofreído. Ya con la cebollita. Miren aquí está. Miren mis amores. Aquí llevan los chilitos. Partiditos. Y cebollas. Solamente le voy a echar un cubito. Al arroz para que agarre mas gusto. Un cubito magui le voy a echar. Ok mis amores. Miren ve. Ya lo eché. Ahora vamos a deshacerle bien el cubito. Bien desechito. Porque no vaya a quedar pedacitos ahí en el arroz. Ven aquí bien desechito. Esto es algo rápido de hacer este arroz. Miren. Que bonito el colorcito está quedando. Solamente le echa cebollita picada. Chilito picadito. Aceite. El aceite tiene que estar bien caliente antes de echarle el arroz. Después le echa lo demás. Que ya le eché. Miren. Que bonito. Aquí está el agua ya caliente. Vamos a echarle el agua caliente. El arroz ya está sofreído. No se le echa mucha agua porque se le echa poca agua para que no vaya a quedar el arroz masoso. Este arroz tiene que quedar bien. Bien enterito. Bueno ahora le voy a bajar la llamita a la estufa para que el arroz se cocine. Se cocine lentamente. Que no vaya a quedar el arroz arrebatado ni crudo. Ok mis amores. Miren ya está ablandando la carne de costilla de res. La de la sopa que estoy haciendo. Vamos a probar ahí esta blandita. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que todavía le falta un poquito. Que está algo dura esta carne. Con ser que le eché ablandador. Este ablandador. Pero está algo durita todavía. Ya le falta un poquito porque es ablanda. Aquí unos 5 minutos va a estar para echarle la verdura. Ok mis amores. Voy a echar los guineos a cocinar. Miren. Ya están bien lavaditos los guineitos. Bien aseaditos. Bien peladitos. Vamos a ponerlos a cocinar. Con agua. Y después le echan un poquito de sal. Sal fina. Miren. Sal fina. Le echan 3 deditos de sal. En los guineos. Para que queden con sabor. Ahora vamos a taparlos. Con una tapadera. Para que se cocinen. Ok. Amores. Miren el arrocito. Ya está hecho. Ya miren. Ya se coció. Miren que enterito quedó este arrocito. Que delicioso. Miren mis amores. Ay Dios mío. Pero que sabroso quedó este arrocito. Miren. Quedó su deltercito. No quedó masoso. Miren. Ya está el arrocito. Ya solo para comer. Aquí están los bananos. Voy a apagar la estufa. Porque esto ya se coció. Miren mis amores. Los bananos ya están cocidos. Solo para comer. Para acompañar la sopa de costilla de res. La costilla de res. Esto ya lo voy a bajar. Porque ya están. Vamos a botar el agüita. Para que no se vayan a poner masosos los lineitos. El agua es el de bota. Miren. Para que queden bien sequitos los bananitos. Para que no se vayan a poner desechos. Porque si uno lo deja con el agua caliente en una olla. Se ponen desechitos los bananos. Miren. Aquí ya están ya escurriditos. Ok mis amores. Ahora vamos a engañar en la sopita. Esta sopita voy a poner en este lado para que vean. Apagó la sopa. No, esta no. Pero me vamos a apagar. Vamos a ver. Ahora ya la sopa. Ya le voy a echar la verdura. Porque ya está echando la verdura. Ok mis amores. Vamos a echarle primero. Los elotes tiernos. Con la zanahoria. Ya están bien lavaditas. Están verduritas. Bien lavadas. Bueno. Ahora vamos a echarle. El ayote. Ayote tierno. Ahora vamos a echarle las papas. Bien lavaditas. Bien peladitas. Ok mis amores. Aquí está el pataste tierno. El patastillo tierno. Hay gente que les en chayote. Hay gente que les en pataste. Y hay gente que les en patastillo. Ok. Vamos a echarle las. Las vainitas tiernas. Ahora le vamos a echar. Camote. Camote. Está bien peladito y bien lavado. La yuca. Miren está bien lavada. Y bien asciadita. Y bien limpita. Ok. Entonces ahora vamos a echarle. Un poquito de cilantro fino. Ahora vamos a echarle. Sofrito. Sofrito. Sofritoísima. Este sofrito le da sabor y color a los alimentos. Mmm. Ok mis amores. Vamos a echarle. Este es el último ingrediente que le voy a echar a la sopa de costilla de res. No le vamos a echar todo el sofrito. Porque es mucho. Porque la sopa es poca la que estoy haciendo. No la vamos a poner para seis personas. Ahora lo vamos a revolver bien revueltito. Para que agarre el sabor a toda la sopa. Ok mis amores. Miren esto va a quedar bien delicioso. Y un alimento nutritivo. Para cualquier persona que sea. Para bien que una persona que esté enferma. Que no quiera comer. Que no tenga ganas de comer nada de alimentos. Esta sopita es deliciosa para cualquier persona. Para personas diabéticas. Personas que están en cama enfermas. Este es un gran alimento. Miren que esto le levanta las defensas a los enfermos. Miren que ricura mis amores. Miren que sabroso mis amores. Miren. Esto es una delicia. Bueno ahora vamos a dejarlo ya. Ya lo revolví bien. Vamos a dejar que herva un poquito. Para que se ablanden las verduras. Ya va a estar listo. Ok. Ahora vamos a tapar la olla. Para que se ablanden bien la verdurita. Porque esto ya va a estar. De aquí unos 5 minutos. Ya va a estar listo para comer. Ok. Ok mis amores. Ya está la sopa ya lista para servir. Miren. Ya se cocinó bien las verduras. Miren que deliciosa quedó esta sopa. La costilla de red ya quedó blandita. Yo les voy a enseñar la costilla de red. Miren. Quedó bien deliciosa, bien blandita. Ya está solo para servir mis amores. Ahorita voy a sacar la sopa. Ya está la sopa mis amores. Ya se cocinó bien las verduritas. Y miren ya se ablandó la carnita de red. La costilla de red ya está bien blandita. Ya están blanditos los vegetales. Miren los elotillos tiernos. Aquí están todos los vegetales. Miren que sopa tan deliciosa mis amores. Es una delicia esta sopa. Es un gran alimento para los seres humanos. Espero que les guste este alimento de hoy. Una delicia. Aquí está el arrocito. Ya saqué la sopa. Ahora voy a sacar el arroz. El arrocito. Miren como quedó bien saltecito. No quedó masoso. Quedó bien delicioso. Y los bananos. Aquí están los bananos. Ya cocinaditos. Y ya está. Vamos a. Ya está solo de. Comerse esta sopita deliciosa mis amores. Ok. Miren mis amores. Aquí está la sopa. Bien deliciosa. Solo para. Tomarse esta sopita deliciosa. De. Costilla de res. Con vegetales. Ok. Mis amores. Espero que les haya gustado. Este nuevo video. Por el día de hoy. Y el día de mañana. Vamos a tener otro video. Y que Dios me los bendiga. Y espero que se suscriban. En mi canal. Cocinando. Comerse. H.N. Y deseo que me apoyen. Que me den like. Que se suscriban. En mi canal. Ok. Mis amores. Los quiero mucho. Con todo mi corazón. Bendiciones. Hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye. ��. Bye bye.